Estamos con Nicolás Miño, nuevo técnico para esta sexta división. Buen día, profe, ¿cómo estás? Buen día, buen día. Bueno, a darte la bienvenida al club y preguntarte cómo llegas hasta el equipo de la ciudad. Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Acabo de incorporarme hace unos días, una semana. Veo el equipo bastante bien. La verdad que es un grupo unido que ya viene trabajando. Contento, contento por la oportunidad. Así que mi idea de trabajo es primero fomentar el respeto, el compañerismo, la humildad de trabajo. Entender que somos todos un equipo y en base a eso darle para adelante. La experiencia a nivel fútbol te llevó por algún otro club. ¿Cómo fue tu inicio? Bien, yo estuve trabajando mucho en la preparación física. Club Midland, Club Gei, Centro Español también en fútbol. Ayudante del campo también en Centro Español. Cátedras de Argentinos Juniors. Bien, la verdad que mi idea es seguir creciendo paso a paso y darle para adelante en el fútbol. ¿Tenías alguna referencia del trabajo de las inferiores del Departido Merlo? No tenía conocimiento hasta ahora. Mi idea es hacer un trabajo de cero. Si bien el grupo ya está conformado, ir analizándolos uno a uno, darle la oportunidad a todos. Que todos tengan esa oportunidad de crecer, de trabajar y que puedan tener minutos. Y trabajo en equipo, como todos. Perfecto. Bueno, profe, seguramente vamos a estar charlando durante el año. Lo mejor y que tengas un buen campeonato. Muchísimas gracias y bueno, vamos a darle para adelante.